En el video vemos al equipo de biblioteca leyendo libros en distintas posturas en los espacios de la biblioteca de ISEF. En el marco del Día Nacional del Libro, la biblioteca de ISEF te invita a encontrar la forma de leer lo que te gusta. ISEF te invita a encontrar la forma de leer lo que te gusta.